Bueno, reportando en vivo y en directo acá de la playa de Rocaway, Nueva York. Ahí ustedes ven una movilidad de enero de acá en la playa, que es un policía que está sacando a uno o a dos personas que se están bañando, lo cual está prohibido. La hermanita dice que está saliendo allá, para que vean cómo está acá la playa de Nueva York, Rocaway. Vienen poca gente. Siempre hay una familia peruana, mi familia, 17 de junio, festejando el cumpleaños de mi esposa. Vienen la playa, la gente caminando, pero no entrando al mar. Reportando de Nueva York para el PBO, Ramoncito el Camionero y Félix. Tú eres el mejor y tu equipo también es lo mejor. Saludos para todos. Félix, presidente. Acá estamos llegando al cruce de la 42 con la 5ª avenida. Y para el lado de allá vamos a observar la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York. Y como pueden observar, pues no hay tampoco el tráfico habitual. Esto está desolado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, este es el panorama aquí desde Manhattan. Saludos de Jorge Guzmán para todos tus oyentes. Acá desde Milán, Italia. Acá en la metro. Ahí señalizan todo. Hay un lugar que es este azul. Que dice la gente sale. Y la gente amarillo. Y la gente entra a la metro. Es así. Así la gente se separa. Se mezcla. ¿No? En la metro. Una gente va por un lado. Y por el otro balas a la salida. Y la gente marca la entrada. Y es así. Si te gustó este video, ya sabes, dale like. Y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita. Suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial. 12 meses sin intereses. Y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI. Un recibo de agua o luz. Y listo. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009. O visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.